Mi tierra dulce y bella no anacaste Pongan atención, pues se acercan ya Son haces del fútbol Y te sorprenderán Supercampeones Este equipo es algo superespecial Controlando el balón no existe nadie igual Y al cabecear Nadie les puede ganar Son los ganadores Los supercampeones Su estilo en la cancha es sensacional Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores Los supercampeones Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Música Música